¿Qué tema, no? Esa gente que es buena, ¿no es buena? Que parece, ¿no? Pero no solo eso, sino la falta de profesionalismo. ¿De cuál de los dos hablamos? Yo creo que hay que ser profesionales. Y si sos profesional, más allá de si te llevas bien o mal, vos tenés que salir adelante en esa situación. Digo, aparte me parece de cuarta, ¿cuántos años hace que pasó esto? Tres. Tres, cuatro años. Después de tres, cuatro años salís. Dos años. Dos años, no pasó hace quince minutos. O durante el programa... Vos le estás pasando tan mal y te vas llorando. Me parece de poco caballero, de poco hombre. Pará, pará, no, 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 pará. ¿Por qué de poco caballero? ¿Y si era ella lo que le decía? No, yo creo que si ella lo hubiera pasado, si eso lo hubiera pasado, ella hubiera sucedido en el momento. Se hubiera largado a llorar en el momento durante el programa. Y aparte es de cobarde, eso era lo que me faltaba decir. Es de cobarde decirlo dos años después. ¿Pero sé por qué llora? Pará, me gustaría saber que piensa la pehue. No me quedó muy mal. Bueno, me parece que es un cobarde dos años más tarde salir a decir que la habías pasado tan mal y decir que llorabas. Porque ya está más relajado. Lo curioso es que... No, hacés este cargo en el momento y llorás en el programa. Pero si hizo Carlos, renunció. Lo curioso. Llorás en el programa. No, llorás cuando iba a la casa, no en el programa. Vos saliste ayer, Cicela, diciendo acá en un programa, hace unas semanas atrás, pero acá ha hablado mal de tus compañeros que anotaban. ¡No! Perdón, eso no, yo no hablaba mal. Y ahora te hacés la buenita, que no te peleás con nadie. Que sos una profesional que ponés por encima la diferencia. Vos calificás las cosas. Yo lo que hice fue una descripción de una realidad. Una descripción de una realidad. No es ni buena ni mala, es una descripción objetiva. Y vamos a aclarar otra cosa. En este programa que le hizo opinión. Ella solamente verbalizó una metodología de trabajo. Ella dijo que no anota y hay otros que anota. No, perdón, no, perdón. Acá está la explicación por qué no anota, Cicela. Porque es la única del panel que no tiene lapicera. Tiene un oculto y no tiene nada. Por eso no anota. Porque no sabe que... No hablamos del tema. Lo curioso del tema es que vos ponés a la pehue por un lado y a Maru Botana por el otro. Son dos personas blancas, dos personas que no... Sin mácula. Esas son las que más miedo te dan. ¿Qué sin mácula? No tienen mácula, no tienen... Pucha, hay gente de menos de 30 años mirando la tele. ¿Qué sin mácula? No, bueno, a ver. Impolutas. Se transmite a través de la pantalla. Vos, o sea, son tipos que vos lo das por bueno. La tele igual es una gran mentira. Es curioso. Diáfanos. La dicotomía. Igual yo quiero el análisis sociopolítico de Iván. No, no, a mí nunca me pasó... Para, para, decí. Uno, dos, tres. No llegas. Primero. A mí nunca me pasó de eso, digamos, de llevarme mal con un compañero de trabajo. Y creo que... O sea, sos un obsecuente. O sea, porque sos un obsecuente. No, ¿por qué sería obsecuente con alguno de ustedes? No, no, bueno. Bueno, pero podés llevarte mal. Uno es obsecuente para arriba, no para abajo. Podés discutir. Epa, oiga. Primero y principal, primero y principal, ubicate. Primero y principal, ubicate. Segundo... Primero, chiquitín. Nosotros, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, estamos en igualdad de condiciones. Esforzándome para entender lo que estamos haciendo. ¡Bravo! 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 Y en el tercero de los casos, es posible pelearse con alguien, discutir, debatir y tener una diferencia. Es muy raro no tener una diferencia. Yo advierto dos agravios del señor Mariano Hamilton hacia mí, ninguno de mi parte hacia el señor Mariano Hamilton. Dijiste, uno se pelea hacia arriba y no hacia abajo. No, a quien le quepa el sallo, que se lo ponga. Dijiste el canchero. Yo lo que digo es... No te hagas el pícaro. Yo no hago... No te hagas el pícaro, pero probablemente te pelees por primera vez con los compañeros. La señora Marciota. La señora Gisela Marciota. Lo que hizo, me pareció mal gusto. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué hice? Lo que hiciste en el programa que recordó Mateo Castaneda. Perdón. De ir a los trapos sucios, se la van en casa, no afuera. No, bueno, a ver. Aparte con Daria Gutmann, ¿quiénes eran? Chiquitos los dos. Les tengo que explicar. A mí me hicieron una pregunta. Yo respondo esa pregunta en base a los datos que tengo de la realidad. Fuiste mala. Reconocé que fuiste mala. Dije, dije, dije lo que sucede y dije lo que yo hago. No dije que lo que yo hago sea lo que está bien y lo que hacen los demás es lo que está mal. Entonces, ¿por qué no dijiste los nombres? Hay gente que lee sus opiniones. ¿Por qué no dijiste los nombres? Si no tiene nada de malo, ¿por qué no dijiste? Sí, lo hace tal, lo hace tal. Porque ves el programa y te das cuenta. Y entonces hay algo de malo. Yo no tengo nada de decir. Porque no lo puedo decir. Si no podés enunciar quién es, es porque algo es donde es. No, no lo voy a poder enunciar. No pasa por poder o no poder. Me parece que es una obviedad decir lo que se ve. Pero eso es como decir, sí, sí. No me gustan las obviedades. Una caracterización. Hay compañeros que llegan tarde. Trato de ser original en la medida de lo posible. Hay compañeros que llegan tarde. No voy a decir cuáles son. Pero no es una crítica. Es una caracterización. No, no es una caracterización. A ver, en ese caso tendría que decir quiénes son los que llegan tarde porque no se ve al aire quiénes son los que llegan tarde. Yo tendría que decir. Alguien me pregunta, che, llegan todos puntuales. Se ve quiénes son los que no vienen. Hay gente que llega tarde, podría decir. Eso no se puede esconder. Entonces me van a preguntar, ¿y quiénes son los que llegan tarde? Tendría que decirlo. En cambio, si vos prestás atención cuando se ve el programa al aire, igual no era el tema, era la PEW y Marugada. Volviendo a la PEW, yo tengo algo para decir sobre la PEW. Yo propongo que la PEW, para recomponer esa situación y ese no éxito, da un programa con... Yo sé por qué sale el trapito, por qué ahora la PEW lo cuenta. Lo dijo hoy, perdió una gran oportunidad laboral de la que nunca había... Dijo él mismo, nunca había tenido esa oportunidad laboral, la perdí y nunca más me la volvieron a dar y me pagaba muy bien, perdí mucha plata. Esa es la razón, eso lo dijo la PEW hoy, esa es la razón por la cual dos años después sigue enojado con Marugada. Poco profesional. Bueno, Marugada, no tiene la suerte de tener como Marugada un marido con mucha guita, ¿no? Igual, dos cosas que me ocurren y cerramos con esto. La primera, yo dije en el informe que la PEW y Marug eran como un matrimonio, bueno, esto es como una gran familia, ¿viste? Se cagan a peor todo. Talado. Igual yo quiero celebrar que Iván se peleó por primera vez con un compañero. Y esto recién empieza. Y después le voy a decir a la señorita Marciota que ella no dijo que lo que ella decía estaba bien, pero indujo con su respuesta a que lo que ella hacía estaba bien. No paneles. No paneles. No paneles. No paneles. Soy el conductor. Hoy soy el conductor. No se le discute el conductor. Calladita. No paneles. No paneles. No paneles. Gracias.